Ese día Cuando volverán Mis amigos, mis hermanos Todos ellos el rostro alzarán Y verán allí en las nubes El eterno Regresando a consolar Toda lágrima en jugar Volverá para buscar A los que viven Y aquellos que en él durmieron Resucitarán Ese día cuando volverán Mis amigos, mis hermanos Todos ellos el rostro alzarán Y verán allí en las nubes El eterno Regresando a consolar Toda lágrima en jugar Volverá para buscar A los que viven Y aquellos que en él durmieron Resucitarán Y vendrá Volverá Como la trompa noche Si vendrá Volverá Y como galardón Él volverá Nos dará La vida eterna La vida eterna Un día no muy lejano Él volverá La trompeta pronto sonará El Señor El Señor está llamando A las puertas Cuando le abrirás No endurezcas Pronto ya El corazón Que si hoy perdido estás Salvación Salvación te ofrecerá Volverá Volverá Para buscar A los que viven Y aquellos que en él durmieron Resucitarán Y vendrá Volverá Como ladrón de noches Y así vendrá Volverá Volverá Y como galardón Él volverá Nos dará La vida eterna Un día no muy lejano Él volverá Nos dará Nos dará La vida eterna Un día no muy lejano Él volverá Un día no muy lejano Él volverá Él volverá